Diego no sabe de partidos, Diego no sabe de votar Diego está tan pequeñito que solo sabe gatear Él se acuesta en su cunita y mira al mundo rodar Con los ojos bien abiertos y una sonrisa singular Diego no sabe que al momento hay que vivirlo como va Aunque tengamos nacimientos de miles de diegos más Por eso dale cariñito, enséñalo a volar Bríndale un solo besito, preséntale a papá Las estadísticas arrojan Solo números nomás Pero eso a Diego no le importa Solo quiere jugar Diego no sabe que la leche de precios subirá Y que mamá tendrá por siempre Por su cuenta trabajar Por eso dale cariñito, enséñalo a volar Bríndale un solo besito, preséntale a papá Por eso dale cariñito, enséñalo a volar Bríndale un solo besito, preséntale a papá A papá A papá A papá A papá A papá bueno Musica O ưỡi ell